Novedades de Revit 2025. Obtenga información sobre las nuevas funciones de la versión más reciente de Autodesk Revit. Para obtener información técnica, consulte las notas de la versión. Seleccionar. Versión 2025. Aspectos destacados. Mejoras de los sólidos topográficos. Idea de la comunidad. Se han mejorado las herramientas y las funciones para trabajar con elementos de sólido topográfico en los modelos. El nuevo inicio de Revit. Versión preliminar técnica. Utilice el conmutador Nuevo Inicio de Revit para probar la nueva página de inicio con más funciones. Exportación en segundo plano a PDF. La exportación a PDF se puede ejecutar en segundo plano. Puede seguir trabajando en el modelo mientras se ejecuta el proceso de exportación de PDF. Crear muros con unión y bloqueo automáticos. Idea de la comunidad. Puede unir automáticamente un muro arquitectónico recién creado con el muro adyacente, o bien unirlos y bloquearlos para agilizar el proceso de modelado cuando trabaje con varios muros. Forzados de cursor al editar formas. Las mejoras en el comportamiento de forzado de cursor al trabajar en el modo de edición de formas permiten ignorar los puntos y los bordes internos y utilizar el valor Z de los elementos como punto de forzado. Colecciones de planos. Idea de la comunidad. Con la función colecciones de planos. Puede asignar cualquier plano del modelo a agrupaciones flexibles. Alineación múltiple. Ahora puede alinear y distribuir varias notas clave, notas de texto y etiquetas. Plantillas de asignación de categorías de exportación IFC. Utilice plantillas para personalizar la asignación de categorías de Revit para las exportaciones a IFC. Editar geometría de tipo de pieza MEP Fabrication Data Manager, versión preliminar de tecnología. Edite la geometría de las piezas de la lista de productos en el editor de piezas de Fabrication Data Manager. Segmentos de conductos y tuberías analíticos. Idea de la comunidad. Inspeccione y visualice datos de flujo y pérdida de carga en redes de diseño y fabricación. Los segmentos analíticos se muestran en la interfaz de usuario como subelementos. Estos segmentos se pueden seleccionar, etiquetar y planificar. Control mejorado de las anotaciones en los detalles de plegado. Idea de la comunidad. Ajuste la posición de la etiqueta incrustada y las cotas en los detalles de plegado. Empalme paramétrico para armadura típica. Idea de la comunidad. Establezca un empalme para uno o varios conjuntos de armaduras en la posición seleccionada o por longitud y modifique los empalmes según sea necesario. Más funciones. Control de ajuste de muro en el lienzo. Idea de la comunidad. Controle las condiciones de ajuste de los extremos de los muros con controles en vistas de plano. Importar barra diagonal. Exportar archivos ESP. Se ha ampliado la compatibilidad de los archivos CAD a los tipos de archivo ESP. Importe o vincule archivos ESP o exporte vistas 3D a archivos ESP. Mejoras en las tablas de planificación de operaciones. Cree tablas de planificación de operaciones compleja para representar con precisión el uso de edificios durante un análisis energético. Mejoras en el procesamiento vectorial. Se han realizado mejoras en el procesamiento vectorial al imprimir, exportar a PDF y exportar a formatos CAD para vistas que contienen elementos transparentes. Comprobación de coherencia del modelo MEP. Ejecute una comprobación de la coherencia del modelo para visualizar y revisar las incoherencias de las conexiones y solucionarlas rápidamente. Utilizar las marcas de pieza y montaje de Advanced Steel en Revit. Idea de la comunidad. Cree dibujos de disposición general para proyectos de acero mediante Revit con el fin de mejorar la conexión entre el diseño, la fabricación y la construcción mediante la importación de marcas de pieza y montaje desde Advanced Steel. Actualizaciones de Dynamo 3.0.3 Dynamo 3.0.3 presenta la administración de paquetes en una única ubicación, la búsqueda de nodos por categoría, gráficos de ejemplo de Revit mejorados y mucho más. Actualización de GBXML Revit ahora admite la versión más reciente de GBXML, versión 7.03. Búsqueda de piezas, MEP Fabrication Data Manager, versión preliminar de tecnología. Es más fácil y rápido buscar datos de piezas en la interfaz mejorada de Fabrication Data Manager. Cargar y asignar imágenes, MEP Fabrication Data Manager, versión preliminar de tecnología. Cargue o genere imágenes a partir del modelo y asígnelas a piezas para que éstas se identifiquen visualmente de forma más eficaz. Orientación del sistema de coordenadas local para barras y paneles analíticos Utilice las herramientas del sistema de coordenadas local para las barras y los paneles analíticos a fin de alinear la orientación y la dirección del eje. Detalles de plegado esquemáticos para etiquetado de armaduras Utilice los detalles de plegado esquemáticos con etiquetas incrustadas para mostrar las instrucciones de plegado de armadura Establecer opciones de presentación para varios conjuntos de barras a la vez Seleccione las barras de varios conjuntos de armaduras que desee mostrar Resaltar barras que superen la longitud máxima Inspeccione visualmente las barras que requieren ajustes de longitud Impedir cambios inesperados en el modelo de armadura Idea de la comunidad Desactive las restricciones de armadura en los pinzamientos de barra individuales para bloquear las modificaciones de las barras cuando cambie la geometría de hormigón Dividir elementos de armazón y pilares con conexiones de acero Las herramientas dividir y dividir con separación están disponibles para pilares y armazones de acero con conexiones Etiquetar y acotar componentes de conexiones de acero Puede etiquetar y acotar componentes individuales de conexiones de acero Las etiquetas y las cotas existentes se conservarán si se interrumpe la conexión Conjunto actualizado de reglas para la automatización de conexiones Coloca automáticamente conexiones más habituales con menos secuencias de comandos Ordenación alfanumérica de parámetros Puede ordenar alfanuméricamente los parámetros del proyecto desde la paleta Propiedades y el cuadro de diálogo Propiedades de tipo Mejoras del explorador de materiales Idea de la comunidad, el explorador de materiales ha experimentado mejoras, lo que facilita el trabajo con materiales en los modelos Entre estas mejoras se incluyen vistas preliminares de aspecto más rápidas y la posibilidad de suprimir por lotes materiales del modelo o de añadir por lotes materiales a las bibliotecas Montantes de varios bucles Los montantes de muro cortina ahora pueden utilizar perfiles con varios bucles Mejora de la búsqueda en el navegador de proyectos Al realizar una búsqueda en el navegador de proyectos, puede ver todos los nodos secundarios cuando el nodo principal contiene las palabras clave Tema oscuro para vistas compartidas Ahora se ha activado el tema oscuro para la interfaz de usuario de primer nivel en vistas compartidas Cambios en el modelo de coordinación Ahora puede comprobar los cambios entre dos versiones de un modelo de coordinación vinculado en AutodeskDocs mediante la función Cambios en el modelo de coordinación en cualquier momento después de vincular un modelo de coordinación Matrices de 1 y 0 en Familias Ahora puede flexionar matrices lineales y radiales a valores de 1 o 0 en el editor de Familias Accesorios de mapa en Fabricación MEP Para mejorar la fiabilidad, puede asignar accesorios al convertir elementos de diseño en piezas de fabricación o cambiar el servicio Componentes eléctricos monofásicos Ahora se admite una única fase para cargas eléctricas y sistemas de distribución Desactivar la generación automática de números de marca Se ha desactivado la generación automática de números de marca para determinadas categorías MEP Parámetros MEP Idea de la comunidad Se han añadido nuevos parámetros a los paneles de datos y los conductos de fabricación, lo que mejora las funciones de flujo de trabajo Notificar paneles de bajo voltaje Las cargas de potencia de los paneles de bajo voltaje se notifican en los circuitos de alimentación conectados Administrador de macros Una nueva herramienta de gestión de macros reemplaza al IDE que se utiliza para crear y administrar macros en versiones anteriores de Revit Filtrar actualizaciones por disciplina En función de los comentarios de los clientes, se han actualizado los filtros de disciplina del cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad barra diagonal gráficos Mejoras de la interfaz, barra de opciones Los controles que se encontraban anteriormente en la barra de opciones se han reubicado en la paleta Propiedades y en la cinta de opciones Compatibilidad con sistemas de coordenadas horizontales Se ha añadido compatibilidad con cinco sistemas de coordenadas horizontales para mejorar los flujos de trabajo de colaboración Actualización de .NET 8 Revit se ha actualizado para incorporar NET 8 Framework de Microsoft Mejoras del almacenamiento ampliable El almacenamiento ampliable se ha reestructurado para minimizar los conflictos de esquemas y optimizar los flujos de trabajo